Baila 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 Coincante la forma que tú estás con mí Muévete así pégate aquí mueve tu cuerpo que yo estoy pa' ti yo te pierdo amor Más y yo a ti te voy a dar así que déjate de numera Aquí te espero Baby no tengas miedo Aquí te quiero Ven y no tengas miedo Cae la noche, aquí te espero Mil fantasías, contigo quiero Cae la noche, aquí te espero Mil fantasías, contigo quiero Báilame así, canta la forma que tú estás conmigo Muévete así, pégate aquí Muévete un cuerpo que yo estoy pa' ti Yo sé lo que quiero, mamá